¡Hola a todos! Hoy la carretera no va a ser tan agradable, pero el viaje va a ser muy divertido. Apostamos a que no has visto tantas situaciones ridículas en las carreteras en tus años de conducción. ¡Adelante! Solo hay una explicación posible. La exmujer de este conductor le confiscó el barco en el juzgado. El quitanieves más lujoso que jamás hayas visto. Tom Hardy y Charlize Theron han cambiado un poco, pero ese tipo de ahí parece bastante icónico. ¡Hemos descubierto por qué tus paquetes siguen llegando arrugados! Cualquier coche tendría mala suerte si se avería en las regiones del norte, pero especialmente los camiones de la basura, ya que son inspeccionados inmediatamente por el servicio de aduanas local. ¿Alguien ha pedido palomitas de maíz? Esta debe ser la razón por la que las carreteras son tan malas en Rusia. Por otro lado, los tanques en la carretera también pueden ser útiles. Sonido de maíz de maíz de maíz de maíz de maíz de maíz. Como dice el conductor de esta excavadora, no hay tareas irrealizables para un verdadero experto. ¿Alguien sabe qué decisión tomará la compañía de seguros tras este accidente? Ya vivimos en 2022, pero los coches no tripulados siguen sorprendiéndonos. ¿Llevar tus cosas al coche en dos viajes o contratar una camioneta? No, soy demasiado genial para eso. Ahora nadie se ríe de este pequeño coche. El tipo de esta grabación acaba de terminar un triatlón Ironman de 180 kilómetros. El trabajo de los camiones de basura es vaciar los contenedores. Y eso es exactamente lo que han hecho. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la señal de personas salvajes en la carretera? Este camión no necesita ser reparado. Encontrará donantes de piezas de recambio por sí mismo. Todos sabemos que las gasolineras pueden ser peligrosas, pero a veces ese peligro viene de lugares que no esperas. Lo más bonito que podía ocurrir en la carretera. Unos patitos perdiendo a su madre y los agentes de la policía de tráfico acudieron a su ayuda junto con un atento conductor. ¡Gracias! ¡¡¡¡F! Y el ganador del baile de limbo es, obviamente, el conductor de este coche. Así es como funciona el mundo. Alguien viaja en un remolque de lujo, mientras que al otro le toca viajar en el techo. De todas las formas posibles de abrir una lata, este tipo eligió la más extraña. La industria automovilística rusa y sus pequeñas averías. Y los testigos oculares de buen corazón. Vale, nos retractamos. Ningún coche es inmune a que las ruedas vuelen por sí solas. No! 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 Eso es exactamente de lo que estamos hablando. Todo en este video es perfecto. La parodia de Destino Final, el camión que sigue tranquilamente su camino y, por supuesto, el perplejo policía de tráfico. Puedes decirnos la marca de ese monopatín. Pasó la prueba de choque con éxito. Por si acaso, alguien no lo ha visto. Cuando pisas el freno en una carretera helada, tu viaje se convierte en un espectáculo de patinaje artístico. ¿Quién va a decirle a este conductor que tiene un parasol en su coche? Este genio ignoró varias señales de advertencia y pasó las barreras. Y solo en ese momento se dio cuenta de que los otros coches estaban esperando para pasar el puente por una razón. Un día cualquiera en Rusia, un par de tipos empujando un tranvía de 15 toneladas atascado en un cruce a causa de un apagón. ¡Suscríbete al canal! Danos un like si te gustaría ir a la escuela con un conductor así. Al menos ahora este conductor sabe lo que es la inercia. Esta paloma puede ser un gran ejemplo para muchos peatones. Pero, vamos amigo, tú puedes volar, ¿no? Otro video para recordarte la importancia de utilizar el freno de mano, aunque te alejes por solo unos pocos segundos. Seguramente sabes por qué hay un extintor en el coche, pero probablemente no sabías que se podía utilizar de esta manera. La gente debe ayudar a todas las criaturas grandes y pequeñas, especialmente a las pequeñas. Y esta regla también sirve para los vehículos. Eso es todo por hoy, amigo. Sigue las reglas con tanto cuidado como esa paloma. No te olvides de darnos un like. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!